Miren mi amorcito, aquí es donde yo te estoy diciendo Aquí está el televisor que yo te conté Que no tengo en mi casa y necesito uno Uy, pero ¿cuánto costará esto? No sé amor, la verdad que no sé Ayer me dijeron que necesito un buen precio Está barato ¿Cuánto? No sabes Pero no está el señor, pues es lo mismo que nada No, vamos y venimos otro No amorcito, es que lo quiero para hoy Porque mi papá me dijo que sí Que si yo tengo la oportunidad de comprarme un televisor Que me lo compro Ah, tu papá te lo quiere Tu suegro, mi amor ¿Y cuándo me vas a presentar a mi suegro? No, sí te lo voy a presentar, mi amor Pero todavía no, todavía no es el momento Vamos despacio Vamos despacio para que todo Vamos despacio, pero ya tengo que comprarte un televisor O sea, vamos despacio, pero yo ya tengo que Bueno, bueno, yo te doy lo que sea No importa Toma, pero verás Cuidarte lo vas a gastar, que es para el televisor Yo mañana vengo aquí mismo a comprarlo Ya Sí, porque no está el señor Sí, ya mañana, mañana nosotros Ya yo vengo mismo mañana y ahí lo compramos Pero es ese televisor que quiero, ¿sí? Por eso te di el dinero para que lo vengas a comprar ¿Qué más deseas que te compre? Ya, a ver A ver, a ver eso Vamos a comprar el televisor, pero creo que mañana Mañana me lo va a comprar porque Mañana me lo va a comprar porque ahorita no, no, no está el señor Pero luego te llamo Porque ahorita estoy con la, con la que Tú sabes no quién, ¿sí? Esperamos un ratito, sí Me está mirando Me está mirando, chau Te amo, te amo, te amo Bueno mi amor, vamos a... A ver, a ver, a ver A comer, ¿no? A ver, a ver, a ver, espera ¿Con quién te fuiste a hablar más de cinco minutos allá? Y yo estoy aquí como tonta esperando Era mi papá Sí Quería saber si yo... Ah, era mi suegro Si yo iba a comprar el televisor Dije que sí Déjame ver la llamada ¿Puedes? Es que no lo tengo registrado porque esto es un celular nuevo ¿Te acuerdas que tú me lo compraste recién ayer? Deja ver Este es Ah, ya, pero si tiene mi foto Ah, ya, no le cae mi foto Ah, ya, ok Sí Y ahí, ¿qué quería mi suegro? ¿Qué pasó? Quería saber si iba a comprar hoy el televisor Yo le estaba diciendo que no, que ya mañana Y cuando vaya a tu casa yo también quiero ver una película Para probar el televisor Así lo vemos los dos juntos Luego, mi amorcito Cuando lo compre Y ahí ¿Hoy día me vas a llevar? No, pues hoy no está el televisor ¿Y cuándo me puedes llevar? Luego hablamos de eso Sí, vamos a comer, ¿sí? Vamos ahorita a comer No sé, puede ser culeta ¿Culeta? 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 No, yo la billetera, mi amor Yo pago, lo pago Tú pago, ok No, no, no Quiero un muro, muro Quiero un muro, muro Sí, aquí a la vuelta Yo vi ayer Que hay que venir Yo pago, yo pago Yo te dije que pidas lo que sea Que yo puedo pagar Claro Pero yo mientras te portes bien Y no me adornes No, yo soy fiel No te voy a engañar a ti Yo quiero que mi papá te conozca Y que todos se caigan bien Yo quiero que me lleves hoy día No, como tiene que ser un día especial Así como que una cena ¿Y cuándo? Mira, amor Eso es un muro ¿Qué es que me estás mirando? Lo primero que te estoy diciendo Que no me adornes Si no me adornes Yo te doy lo que sé Yo te quedo aquí A nadie más ¿A qué voy a estar mirando? Bueno, mientras haya fulcolano Yo soy feliz Si no me adornes